...los detalles de las reuniones del día de hoy. Omar Figueroa nos amplía la información. Omar. ¿Cómo está Carla? Buenas noches. Efectivamente, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha llegado aquí a Asunción, Paraguay, para participar de la XXI Cumbre Iberoamericana. Él fue recibido por el embajador de Perú en este país, Jorge Lázaro. Sus primeras palabras fueron el de unificar políticas de los países iberoamericanos. Vamos a escuchar este informe. Unidad política y agilizar el comercio es lo que pidió el presidente de la República, Ollanta Humala, apenas pisó suelo paraguayo. Fue recibido por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Cecilio Pérez, y por el embajador de Perú en Paraguay, Jorge Lázaro. Se le rindieron los honores respectivos. Estoy muy contentos para participar en esta cumbre de UNASUR, en la cumbre iberoamericana, con toda la intención de llevar una política de fortalecimiento de estos organismos, de estos espacios regionales que nos permitan unificar políticas, que nos permitan fortalecer el comercio, y que nos permitan hermanarnos más como pueblos que somos con un mismo pasado. El mandatario asiste a la vigésima primera cumbre iberoamericana, que se desarrolla hoy y mañana en Asunción. También participará de la quinta cumbre de la UNASUR. El presidente Ollanta Humala también se pronunció sobre el temblor registrado hace unos minutos en el Perú. Ha pedido calma a la población y ha dicho que estará monitoreando la situación. En la situación de ingeniería militar, hasta el momento no hay mayores daños. No podemos descartar que los hayan. Vamos a esperar un resultado rápido y vamos a informar inmediatamente a la ciudadanía, pedir la calma, la gente que esté tranquilo, que tienen ahí estas unidades de ingeniería, que van a reparar lo que haya que reparar en estos momentos de manera rápida. La primera reunión bilateral la sostuvo con el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Bien, han sido las primeras palabras del presidente Ollanta Humala a su arribo aquí a Asunción, Paraguay. Él constantemente está monitoreando la situación en el sur del país, en Perú, donde se ha producido este sismo. Vamos a ver ahora imágenes donde el mandatario peruano sostiene sus primeras reuniones bilaterales, reuniones que han durado aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Primero, con el presidente de Portugal, Don Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, quien fue el primero en sostener una breve reunión, un breve diálogo con el mandatario peruano. Posteriormente, hizo lo propio con el rey de España, Juan Carlos, con quien también saludaron afectuosamente y dialogaron aproximadamente por unos 20 a 30 minutos. Bueno, horas después, se produjo ya la inauguración de esta vigésima primera cumbre iberoamericana, con la participación de los 24 representantes de los países que integran esta cumbre, encabezada en esta ocasión por el país anfitrión, el presidente. Que reúne a todos los tonos del verde.